¡Suscríbete al canal! 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 hace esto, esto es un individuo, tenemos aquí al individuo, y viene el poder y lo aplasta, aplasta a este individuo. Entonces las teorías liberales que conciben al poder de esta manera suponen, entre ellas, bueno, hay que decirlo, el anarquismo, suponen que quitamos el poder y lo que tenemos es aquí un individuo libre. Este es nuestro individuo libre que el poder acaba de emanciparse del poder opresivo. Bueno, Foucault diría que este individuo ya es un sujeto producto del poder, el individuo que no se nos invita a liberar es en realidad ya un producto del poder. Oye, y no me queda muy claro cuando te refieres al poder jurídico. El poder jurídico es el de las instituciones jurídicas, el poder que prohíbe lo que tenés que hacer, el que dice tú no deberás. Por supuesto no es solo de las instituciones jurídicas, está en ciertos aparatos o dispositivos como la familia. Lo importante es que Foucault desplaza la concepción del poder prohibitivo para analizar cómo funciona el poder. Y dime encapuchado, ¿a qué se dedica el poder entonces? Bueno, se dedica a muchas cosas, ¿no? Pero entre las más interesantes a las que se dedica tiene que ver con dedicarse a controlar, Foucault tiene una frase maravillosa que es dedicarse a controlar los elementos más tenues en el cuerpo social. A lo que se dedica este poder productivo es a vigilar un cuerpo, ver cómo se lo puede hacer más útil, más rentable, que mejore e intensifique su rendimiento, cómo controlar la conducta de ese cuerpo, incluso en sus elementos más tenues. Y esto tiene que ver con dos grandes revoluciones en relación al poder que economizaron, hicieron más económico el despliegue de las fuerzas y la utilización del poder. Uno tiene que ver con el descubrimiento de la disciplina, la disciplina lo que viene a procurar es lo que decíamos antes, la capacidad de controlar el cuerpo social hasta en sus elementos más tenues. Y el segundo tiene que ver con la biopolítica, entendiendo la biopolítica como esas sociedades disciplinares, ese paso de las sociedades soberanas que controlan la muerte hacia sociedades disciplinares que en realidad lo que vienen a controlar es la proliferación de la vida. O sea que la familia, el colegio, las instituciones todas están hechas para formatear. Las grandes instituciones del siglo XVIII, XIX y XX, que son las grandes instituciones de encierro, están hechas para crear, para poder controlar a nivel subjetividad los elementos más tenues del cuerpo social. A ver, a ver. Familia, neuropsiquiátrico, escuela, cárcel. Bueno, la cárcel es la gran metáfora. Y entonces yo no entiendo, ¿dónde queda la lucha de clase aquí? Eso nos vamos a dedicar más adelante cuando trabajemos el modelo de la subjetividad en Deleuze y Guattari. Igual, al respecto de la lucha de clases, yo te voy a dar un texto de microfísica del poder para que leas. Pero en realidad eso va a ser después de que analicemos cómo funciona el sexo en todo este entramado de las redes del poder. Porque qué pito toca, valga la redundancia, qué pito toca en todo esto el sexo. El sexo en el modelo biopolítico del poder disciplinar es el dispositivo privilegiado por donde emerge el poder. De allí esa maravillosa frase de Foucault en el tomo 1 de Historia de la sexualidad, la voluntad de saber que decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. El sexo es entonces lo que garantiza poder vigilar a los individuos. O sea, conviene mucho que hayan muchos heterosexuales. Conviene caletas. Mujeres y hombres que vayan... De hecho, se ha dedicado la biopolítica a crear el concepto de sujetos sexuados. Y entonces también esas expectativas de querer una pareja, por ejemplo, ¿entraría también en esto? Vos estás obsesionada con esa cuestión. Un poco. Con esa cuestión. Sí, lo que podríamos decir es que en realidad todas las sexualidades y todo el uso de los placeres y todos los agenciamientos y afectos que salen de la sexualidad reproductiva por una cuestión contingente, o sea, no tiene que ver con que esto va a ser así de por vida, pero hoy son objetos, y desde ese momento, desde la introducción del poder productivo de las sociedades disciplinares, se han convertido en objeto de control, corrección y persecución. Lo cual incluye a aquellas personas que, por los motivos que sean, no quieren relacionamientos basados en este modelo familiarista edipizante. ¿Dónde podemos encontrar estos textos encapuchados? Está todo en internet. Todo en internet, no puedo creerlo. De Michel Foucault. No sé si acá nuestra compañera cantautora tiene ganas de leer un texto de Microfísica del Poder, que yo se lo quiero dedicar a todas las personas que votan. Bien, para ellos. Microfísica del Poder, Michel Foucault. Entiendo por humanismo el conjunto de discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental, si bien tú no ejerces el poder, puedes, sin embargo, ser soberano. Aún más, cuanto más renuncies a ejercer el poder y cuanto más sometido estés a lo que se te impone, más serás soberano. El humanismo es lo que ha inventado paso a paso estas soberanías sometidas que son el alma, soberana sobre el cuerpo, sometida a Dios. La conciencia, soberana en el orden del juicio, sometido al orden de la verdad. El individuo, soberano titular de sus derechos, sometido a las leyes de la naturaleza o a las reglas de la sociedad. La libertad fundamental, interiormente soberana, exteriormente consentidora y adaptada a su destino. En suma, el humanismo es todo aquello a través de lo cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente, prohibido querer el poder, excluida la posibilidad de tomarlo. En el corazón del humanismo está la teoría del sujeto, en el doble sentido del término. Por esto, Occidente rechaza con tanto encarnizamiento todo lo que puede hacer saltar este cerrojo. Y este cerrojo puede ser atacado de dos maneras, ya sea por un desometimiento de la voluntad de poder, es decir, la lucha política en tanto que lucha de clase, ya sea por un trabajo de destrucción del sujeto como pseudo soberano, es decir, mediante el ataque cultural, supresión de tabús, delimitaciones y separaciones sexuales, práctica de la existencia comunitaria, desinhibición respecto a la droga, ruptura de todas las prohibiciones y de todas las cadenas mediante las que se reconstruye y se reconduce la individualidad normativa. Aguante, Foucault. Microfísica del poder. Y bueno, con esto cerramos el segundo programa, pero antes nos vamos a ir a un tema, una canción que hemos compuesto para Michel Foucault. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!